Si te gusta el antipasto, tienes que probar esta receta que te traigo a mi estilo. En un sartén caliente agrego aceite de oliva, ajo, también cebolla, celery o apioespaña cortado súper chiquitico, también pimentón rojo, puede ser verde si así lo deseas, zanahoria cortada también y luego vamos a sofreír estos vegetales hasta que estén bien cocidos. Luego vamos a agregar el atún, toda la cantidad depende de la cantidad del dip que vayas a hacer y a mí me gusta condimentarlo con salsa de tomate y también mostaza, revuelvo y agrego también sal, pimienta y un poquito de picante de tu preferencia, todos le van genial en verdad. Así que voy a seguir revolviendo y cuando esté todo integrado voy a pasar a un bol y eso es todo lo que necesitas, la receta original lleva aceitunas pero a mí no me gusta. Espero que te guste esta receta, no te olvides de darle like y nos vemos en un próximo video. Bye!